Quisiera salirme. Quizás no pueda convencer al 10 al 12 por ciento, pero quizás convenza a otro número de ciudadanos igual fuera de Morena. A ver, Ricardo, pero. También así como hay repudio, también hay aliento de muchos ciudadanos. En la Ciudad de México me encuentro en los aviones, en los aeropuertos, aquí mismo en la Complutense, alumnos de posgrado que me decían, ¿por qué no se sale de Morena, doctor, ya? ¿Por qué no busca otro camino? Por eso, es que estás que te vas y te vas y te vas y te vas y no te has ido. A ver, Ricardo, porque esto ya no es serio. No, no, por eso. Pero yo no he dicho, salvo la canción de diciembre, yo tengo que cuidar los ritmos y cuidar también, Adela, dónde le sirvo más al país. No es una decisión precipitada ni es una decisión de capricho o provocada por un mal comentario o un grupo de repudio en mi contra, porque entonces no serías un hombre de Estado ni serías un hombre que tuviese tolerancia y que viese las cosas con un enfoque más abierto, más republicano, más institucional. No, yo estoy convencido de que mi papel no es indispensable, pero puedo contribuir a que el país pueda caminar en el sendero de la democracia y en el sendero de la mejoría, de la calidad de vida, de políticas públicas. Desde el Senado, desde el Senado, claro. Por eso, pero entonces, ¿cuándo te vas? ¿Diciembre? ¿Te gustó para irte? Sí, precisamente, lo he comentado en otras ocasiones, precisamente el ritmo lo generan los acontecimientos. Si yo fuera un hombre que reaccionara con facilidad o con el intestino sin la cabeza y con reacciones como las que están pasando, de decir frente al clima del linchamiento ya no debo estar aquí, sería muy fácil para ellos y no creo que para mí sea correcto que me salga por la puerta de atrás, porque no han sido 20 años, Adela, 26 años al lado del presidente de la República, 26 años construyendo este movimiento y quienes me atacan más son los neomorenistas, aquellos que no estuvieron en una sola manifestación, en una sola casilla, en una sola marcha de los años difíciles para nosotros, son los que más me atacan y son los que tienen un interés creciente de una persona a la candidatura. Y yo les digo que se equivocan porque si continúan con este clima del linchamiento, no quedará partido alguno para poder ratificar que el movimiento siga ganando elecciones. Eso es lo que creo y por eso me mantengo estoico a pesar de las dificultades, a pesar de las agresiones, porque finalmente ellos no van a decidir mi destino y mi futuro político. Lo vas a decidir tú por eso.